Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer, las elecciones francesas dominaron todo el ámbito de la información a nivel global. Todos los periódicos, las revistas digitales, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus, LinkedIn, pues tenían como eje principal los noticieros de televisión, de cable, de todo el mundo noticioso y toda la actividad, uno de los ejes principales, digamos que el principal en términos de la información, eran las elecciones francesas. Y justamente es lo que ocurre y ocurría en los años 70 y principios de los 80 cuando no había internet, que entonces las salas de prensa recibían esos cables internacionales en esas máquinas que existían, que comenzaban a reproducir los cables noticiosos. Pues esto se recibe ya de manera instantánea, permanentemente, a través de los periódicos digitales y de las fuentes de información internacionales, de las agencias noticiosas y de los analistas que comienzan a escribir inmediatamente en los periódicos y en las redes sociales online, es decir, de manera inmediata, al instante en el que se produce la información. Y Emmanuel Macron, el candidato europeísta y liberal, el más votado en las elecciones presidenciales de ayer en Francia, con un 23,75% de las papeletas, ha recibido el apoyo del conservador Philom y del socialista Hamon para la pugna con Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta, el 7 de mayo. Y esto es interesante porque justamente una vez los resultados con el 90%, después con el 97,4% daban a Macron, a Emmanuel Macron, antiguo ministro de François Hollande, la victoria, y a Jean-Marie Le Pen en segundo lugar, y Philom y Hamon estaban en lugares, sobre todo Philom, cercano, 19 y pico, y Hamon, aunque muy lejano, ambos de tendencia más de centro izquierda, le dieron su apoyo para la segunda vuelta a Emmanuel Macron. Para múltiples analistas es la respuesta del pueblo francés a la agitada escena mundial e internacional. Ayer estuve revisando más de 20, 30 periódicos internacionales y opiniones diversas en las redes sociales. Su paso a la segunda vuelta del frente a la ultraderechista Jean-Marie Le Pen le garantiza de facto un importante triunfo a Macron en la segunda vuelta. Y este es un tema sobre todo por la adhesión de los otros dos candidatos. Y evidentemente que este es un punto muy importante y que define parcialmente el escenario político. Y que esperaban todos los europeístas y los mercados, aunque con el aliento contenido ante los recientes acontecimientos del Brexit y las elecciones norteamericanas. Recordemos que las encuestas han resultado trastocadas en determinados momentos. Para estos analistas, el programa de Macron de Centro Reformista y Progresista, impresionando con su empuje electoral, prácticamente partió de cero y llegó a reunir alrededor de 200.000 personas en un entorno duro de su candidatura, a los dos grandes partidos tradicionales, el socialista y el republicano, que se han alternado en el gobierno de Francia desde la institución de la Quinta República, desde la Segunda Guerra Mundial. Para otros analistas, el resultado muestra cómo dos outsiders, Macron y Le Pen, derrotaron a la élite política francesa de centro-derecha y la socialdemocracia. Y este es un aspecto importante, ya que hay cuatro candidatos muy cercanos en votación, 23 y pico, 22 y pico, 19 y pico, 19 y pico. Es decir, es una situación muy interesante, similar a aquella ocurrida en España. Un novato en política, que nunca ha tenido un cargo electo frente a una nacionalista de extrema derecha. Es decir, Macron nunca había tenido, tiene 39 años apenas y nunca había tenido ningún cargo electo. Las elecciones presidenciales francesas de abril del 2017 entraron en los libros de la historia. Los votantes rechazaron a la clase política francesa en la primera vuelta de la elección presidencial. Incluso el tercer lugar estaba en disputa entre otro outsider, el candidato de la izquierda más radical Jean-Luc Mélenchon y el candidato republicano François Fillon. El único favorito que representa uno de los principales partidos. Tan solo cinco años atrás, en la ronda final de la última elección presidencial, el socialista François Hollande venció a Nicolas Sarkozy de la Unión por un Movimiento Popular, ahora conocida como republicanos. Ambos partidos han dominado la política francesa, algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos con republicanos y demócratas. Aunque en Francia los principales partidos son a menudo apoyados por socios de coalición de menor importancia. Con una sola legislatura, François Hollande, acosado por el desplome en los índices de popularidad y escándalos personales, se hizo a un lado. Fue la primera vez desde 1958 que un presidente no buscaba la reelección. Benoit Hamon, elegido por los socialistas para reemplazar a Hollande, tuvo problemas para salir de la sombra de su predecesor y logró solo el 6,3% de los votos. Oigan qué lejano, 6,3% en las elecciones de ayer domingo. El colapso de la corriente principal de votos de izquierdas debería haber beneficiado a los republicanos, pero ellos también han estado en problemas. Es decir, el descalabro del Partido Socialista pues debió favorecer a los republicanos, pero estos también tuvieron problemas, aunque con una votación de los 19, algo. El primero en caer fue Sarkozy, cuyo intento de retorno a la política francesa terminó en una derrota humillante con un tercer lugar en las primarias republicanas. El ganador de esa carrera fue François Fillon. Parecía una apuesta segura para la presidencia hasta que surgieron acusaciones de que pagó a su esposa e hijo por trabajos que no hicieron. Él niega las acusaciones, pero se dañó su imagen como político libre de escándalo. Y con el 97,4% de los votos, François Fillon obtuvo un 19,94%, mientras Jean-Luc Mélenchon un 19,62%. Emmanuel Macron, con un 23,86%, casi 24%, para muchos analistas, surgió de los restos de los dos partidos del sistema. En muchos sentidos, para algunos analistas, las elecciones de ayer habrán cambiado el signo de la política francesa durante años. Los motivos son variados, y ello contribuye la extraordinaria competitividad de hasta cinco candidatos, Le Pen, Fillon, Macron, Mélenchon y Hammond. En las últimas semanas, las encuestas de primera ronda demostraron cada vez más una acumulación desordenada en torno a estos candidatos. Macron, con un 24%, Le Pen, con un 22%, Fillon, con un 20%, y Jean-Luc Mélenchon, con un 19%. A través de gran parte del 2017, las elecciones de ayer parecían que iban a ser una carrera para ver quién iba a avanzar a la segunda vuelta, contra el candidato de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen. Originalmente, el oponente más probable parecía ser el centro derecha, François Fillon. Teniendo en cuenta la mala presentación de Le Pen en las cuentas de escurrimiento celebradas un mes antes, esto habría hecho que Fillon, un candidato fuerte para convertirse en presidente, hasta que se presentaron las acusaciones de usar fondos públicos, se negó a abandonar la carrera y se desplomó en las encuestas. Ahí es cuando el candidato centrista, exsocialista de izquierda, Emmanuel Macron, subió a un empate en el primer lugar con Le Pen y parecía destinado para muchos a terminar en una segunda vuelta con ella. La respuesta más intuitiva en torno a sus plataformas políticas nos dicen de estos candidatos. Le Pen sería la candidata de la extrema derecha del populismo nativista que ha triunfado en Reino Unido o Estados Unidos. Fillon, una versión del tradicional conservadurismo francés. Macron, un reformista de centro. Hammond, un candidato socialdemócrata que quiere renovar el impulso del partido. Y Mélechon, la voz de la ruptura de izquierda. Los ejes centrales en torno a lo cual se decantan las elecciones francesas han sido la adhesión al proyecto de la Unión Europea, si se es pro OTAN o no, la inmigración, más impuestos, el proteccionismo, las jornadas reducidas, si existe más Estado o mercado, la renta básica universal, el gasto social, la justicia social, el aborto, la LGTB y la energía sostenible y la seguridad. Dentro de una matriz que guía el pensamiento en torno a la Unión Europea, el punto central está el que verdaderamente colocó en vilo a todos los actores políticos y a todos los mercados que se mantenían en una situación de contención del aliento. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando estos importantes aspectos de las elecciones francesas que son como una especie de laboratorio en donde podemos estudiar las actuales tendencias de la economía y la sociedad global. No le cambie, cita cultural. 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 Gracias por ver el video.